Desde este 17 de abril y hasta el próximo día 20 estará aconteciendo este Festival de Guitarras en Cienfuegos. Con la inauguración que aconteció en la Casa de la Música Prado, se abrieron las puertas de un evento que agrupa a participantes de varias provincias. Hoy fue la primera vuelta del concurso y en realidad yo vi durante toda la trayectoria del concurso un nivel alto en la guitarra, en esos estudiantes, tanto que se presentaron de sexto, séptimo, octavo y noveno grado. Y claro, los de noveno ya tenían un mayor desarrollo, pero se pudo apreciar que hay un desarrollo de la guitarra en Cuba, de la enseñanza de la guitarra a través del tiempo. Es súper interesante. Hoy estábamos hablando de eso en el jurado, como el nivel ha ido subiendo en cada edición. Por supuesto, al servir este momento de intercambio, de cómo está una provincia con respecto a otra, una escuela con respecto a otra, eso ha servido para crear una especie de parámetro, de varilla, sobre la cual hay que tratar de estar. Se escucharán por estos días temas del reconocido guitarrista Ñicos Rojas, a quien está dedicado el evento, con la participación de invitados como el dúo Sison, Ingrid Rodríguez, Jesús Saura y la Orquesta de Guitarras Ensemble. Es un momento muy especial de homenajear a uno de los grandes músicos, guitarrista, compositor, fundador del Feeling, el maestro Ñicos Rojas, que monió a él una amistad muy grande, fue uno de mis maestros. Y para mí realmente constituye estar aquí una emoción muy grande y un placer enorme. Estoy muy agradecida por la invitación y nada, que la música del maestro se siga difundiendo, que siga creciendo, que siga ganando adictos y personas que disfruten y aprecien la obra del maestro Ñicos Rojas. Se retoma así el Festival de Guitarras Edgardo Martín en su séptima edición, un evento que tiene como objetivo motivar a los estudiantes y guitarristas en Cuba. Alien Armas Enríquez, Notizur.